Sahaja ¿Puedo interrumpir un latido? Exactamente Pero, saludame Pero, saludamelo ¿Cómo estas diputado? ¿Senador? ¿Cómo estas? ¿Camillo de bolêmico? ¿Qué haces hoy? ¿Te estas escondiendo hoy mi último día? No, no, me estoy compareciendo a hoy con la barba, puedo tener la onda presidencial ya. Claro, no, ¿por qué? Y mira la barbita. ¿Puedo llegar, Pío, alguna vez? Vas a llegar, ¿no? ¿En qué sentido le podría convenir a Darío Messer ser amigo del presidente? En todos los sentidos. Messer ya sabemos que es, por fin todo el mundo sabe lo que es. Es lavador de lavador de dinero. ¿Cómo podría beneficiarle a Darío Messer ser justamente amigo del presidente del Paraguay? Dentro de un proceso no existe manera de beneficiar absolutamente a nadie. Él tiene un proceso que se inició en el Brasil, se pide la extradición, va a ser extraditado más temprano que tarde. Es cuestión de que se lo ubique, que yo creo que no va a tardar que se dé esa circunstancia, o que él mismo termine entregándose, no sé, ¿verdad? Porque no lo conozco. Gran parte del contrabando de cartes tiene que lavarse. Eso está, ¿cómo se llama? Comprobado, ¿verdad? Se lava el contrabando de cigarrillos asociado al lavado de dinero, a financiamiento de organizaciones terroristas. Estamos hablando del PSC y del Gizmola. Darío Messer es un hombre buscado por la justicia internacional. Un hombre que fue amparado acá en la República del Paraguay. Muy buena relación de amistad con el presidente de la República. Muy buena relación de amistad con el presidente de la República. Y me honra mencionar el nombre querido de don Morco Messer. Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío. El presidente, por más que sea su amigo, no va a tener ningún tipo de injerencia, ¿verdad? Entonces, no creo que eso pueda influir absolutamente en nada. Hay muchas casualidades que me llaman la atención. Que todos los que le dieron una mano a Messer, terminaron siendo, ocupando cargos importantes dentro del gobierno del presidente de la República. Entre ellos, Alicia Pucheta. Entre ellos, ella, ahora, el procurador, el director general de contrataciones públicas. Por allí surge lo del padre Santi Peña, que fue corredor de bolsa. Es decir, son vínculos que llaman mucho la atención de cómo el presidente de la República premia a quien le ayudó a su hermano. Y tiene que ser habido por la justicia y sometido al proceso de tradición. ¿No habrá sido de injerencia alguna la amistad que tiene con Horacio Cartes? Hoy yo no escuché que él haya tenido una injerencia a favor de nadie en forma personal. Y sabemos que muchos de sus conocidos y amigos han tenido problemas y nadie nunca ha dicho que él haya hablado con un juez, con un fiscal, con un ministro de la corte. Y me parece que esta vez no va a ser la excepción. Ellos no es que son hermanos del alma, son socios comerciales en la realidad.